Dos, uno. Los espectadores que existen en la historia del cine juliwudense, Martín es con ustedes un aplauso para el. Además los invito a que si quieren saber acejca mas de las cintas de los eventos, vayan a la direcció wilderness que aparece en pantalla y van a tener todo acerca del Santa Barbara International Film Festival, donde los esperamos con los brazos abiertos y los esperamos aquí en la bella hermana republica de Santa Bárbara, California. Vengan por favor no se pierdan esto que es maravilloso, el séptimo arte a sus manos de ustedes, el Santa Bárbara International Film Festival ¡Bienvenidos! Mi nombre es Rosana Fernández, soy la actriz principal del Rumor de las Piedras. Un saludo a la gente hispana, estoy feliz de poder hablar español en toda esta línea. Mi personaje es una mujer que ha vivido, ha pasado la tragedia de Vargas, la tragedia de Venezuela hace 10 años. Hubieron que mudarse a una zona bastante pobre en Caracas y bueno, tiene que luchar con la delincuencia, tiene dos hijos con la delincuencia, con la violencia y bueno, tratar de hacer el esfuerzo para sobrevivir. ¡Gracias!